Ahí les pongo, ¿eh? Una, dos, tres Estas son las más bonitas que cantaba el rey David Hoy procede, no los oigo Ya de tus santos te las cantamos tan fin Ahora una porra, sí saben, ¿sí? Unas, dos, tres A la río, a la pao, a la bim, bomba Madoka, Madoka, Ra, Ra, Ra La paraste antes, Madoka Pero bueno, está muy bien Chócala Ok, listo Ahora siéntense, cada quien es un piante Si quieres, servimos este Ahorita, ¿quién es el que va a pasar? ¿Quién trajo este? ¡Yo! Juan Francisco Anda afuera, anda afuera Víctor también anda afuera Juventino Uy, están todos afuera ¿Este quién lo trajo? ¿Cuál es el primero? ¡Yo! ¿Tú, verdad? Pásale, Víctor Y dáselo a Madoka Y le vamos a decir ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Gracias, Madoka Dile, gracias ¡Que lo abra! Y luego nos enseña De nada De nada, ok Pero siéntate para que los demás no leas Vamos a ver Vamos a ver ¡Guau! 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 ¡Es que damos un bote de casura! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es que damos un bote de casuario! ¡� un bote de casuario! ¡Mir un bote de casuario! ¡Guau! ¡Es que damos un bote de casuario! ¡Una pelota! ¡Ua! ¡Los bote de casuario! ¡Ahí! ¡Es que damos un bote de casuario! Este, ¿de? ¿Este quién lo trajo? ¡Gracias! ¡Sí, cierto! ¡Dáselo! ¡Ven! ¡Haz tu para atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Híjole, qué pano la botella! ¿Qué es? ¿Una bolsita? ¡Oh, muy bien! ¡Háblenlo de cabrón! Este que lo dio Juventino, anda afuera, ahorita le dan las gracias, ábrelo. Oye, le decimos, Juventino, déjame apuntar. Juventino. ¡Ah, gracias! ¡Gracias! Juventino, ¿qué? ¡Oh! ¿Tú cuál es el título? ¿Tú no prefieres el título? Déjale el compañero para que no me haga. Porque Juventino, este, piso. ¡Oh, Juan! ¡Juanito! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Abre! Que lo abra, que lo abra. Que lo abra, que lo abra.